Mapa de las estrellas del director David Cronenberg se proyecta el miércoles 25 en la Sala de Cine Miguel Enelira, en la 57ª Muestra Internacional de Cine. Eduardo Zabugal, crítico de cine, comenta. Cronenberg ya es como uno de los predilectos de las muestras, casi todas sus películas se han incluido en las muestras internacionales de cine. Un cineasta muy interesante, canadiense, que ha utilizado en esta ocasión a Julianne Moore, que ganó el premio a la Mejor Actriz en Cannes. Y junto a Julianne Moore, este actor que seguramente ustedes ubican por cosas más comerciales, Robert Pattinson. Mapa a las estrellas tiene un lenguaje muy retórico, como su cine, unas actuaciones magistrales y un guión que es el que podría ser el punto más flojo de la obra, de Bruce Wagner. No obstante, Cronenberg sale airoso al hacer la película completamente suya. Aquí vemos una película muy al estilo de Cronenberg, que se aleja siempre de las convenciones. Es una estructura dramática, igual trágico-cómica, una mirada bastante compleja hacia el propio cine. Cronenberg conoce muy bien las entrañas del cine. Cronenberg va más allá cuando nos muestra a estos personajes de una forma sucia. Imposible salvar a uno solo. Todos tienen sus fantasmas personales, acechándoles por una razón u otra, y aumentando su locura a grados estratosféricos. Eso alude, ¿no? Mapa a las estrellas. Esta promesa que tiene Hollywood de volver estrellas a todo mundo y se mete como a las entrañas. Les digo, ahí lo que vale mucho la pena es la actuación de Julianne Moore, que ganó el premio a la mejor actriz en Cannes. Uno de los mayores fuertes de la obra lo tenemos en su montaje y sobre todo en las actuaciones. Mapa a las estrellas, un ataque mordaz contra una sociedad obsesionada por las celebridades de Hollywood y las personas que se alimentan de los sueños de quienes acuden allí para cambiar su vida. Jardín Botánico de Tizatlán, 11, 16, 18 y 20 horas. Para Sistema de Noticias, Edith López.